Saludos mi gente que es la calle, espero que se encuentren súper bien, miren donde yo ando hoy, mira, mira, mira En Porsche, andamos aquí en la Porsche de Puerto Rico Y se estarán preguntando, si estuviste en Miami con Porsche, ahora estás en Puerto Rico, pero en la Porsche de Puerto Rico ¿Qué te estarás tramando? Ok, lo que me estoy tramando es que hoy es la presentación de la nueva Macan Y definitivamente no me lo podía perder, así que vamos a entrar para poder ver este modelito Que definitivamente, como siempre, como siempre, llega a otro nivel, vamos a entrar Aquí estamos entrando, vamos entrando Miren qué espectáculo, miren esto, miren esto Ahí está el protagonista o la protagonista Aquí, miren, miren, esta es la Porsche Macan Miren qué bella, me encanta el color, vamos a empezar por ahí So, este es el modelo que se va a estar presentando hoy Y vamos a estar hablando un poquito de ella, pero para eso necesito a alguien que me hable bien A ciencia cierta de cada uno de sus detalles importantes Y definitivamente tengo que buscar al gerente de venta, así que vamos allá Bueno y aquí estamos con Orlando que es el gerente de venta Y nos va a hablar un poquito sobre esta modelo Porsche Macan Nueva que acaba de llegar, cuéntame Orlando Hola, saludos a todos, saludos a Gloria, gracias por estar aquí Mira, bien importante, Porsche está lanzando el nuevo Porsche Macan Un auto que desde 2014 se vendieron 600 mil unidades Y que es un modelo de Porsche que para nosotros es bien importante ¿Por qué es bien importante? Porque el 80% de nuestros clientes Para ellos es su primer Porsche Eso es el vehículo de entrar a la marca Y obviamente, luego de entrar a la marca Nos quedamos con ellos a través de sus diferentes ciclos de vida Del Macan, llegan al Panamera, o al 911, o al Cayman, al Boxster La idea es que lleguen a la marca y de ahí sigan creciendo Y un dato bien importante para las chicas como tú Que les gusta la deportividad, que los automanejen espectacular Muy bien, muy bien Cada vez más tenemos más mujeres clientes Y eso a mí me encanta que eso esté sucediendo Porque tenemos chicas que aprecian el diseño, la deportividad Que de verdad saben valorar cómo Porsche y los ingenieros se desempeñan haciendo este vehículo Para darte un ejemplo, en el mercado más grande que es China El 60% de quienes compran Macan son mujeres Eso es un dato bien importante Ahora bien, cuando nos enfocamos en el nuevo modelo Que fue totalmente, es un auto que está siendo resaltado su deportividad Porsche decidió, los ingenieros, los tres modelos que se están lanzando hoy en 2022 Resaltar toda su muscularidad de deportividad Se mejoró los motores Se optimizaron el desempeño del vehículo Se optimizó la suspensión Se optimizó y se alineó el tren de la parte de la frente del auto El eje delantero Lo que hace que sea mucho más ágil Seguimos manteniendo nuestra ya conocida transmisión 7 cambios doble cloche La PDK Que es una transmisión, la has probado en diferentes muebles y sabes que maneja espectacular También se mejoró el power steering Sabes que el power steering en Porsche es electrónico Lo que te permite tener el 100% el caballaje disponible Ahora, que hicimos, cogimos del 911 que es nuestro carro ícono Y traemos la tecnología Y le instalamos el software a la Macan Y tenemos un power steering mucho más responsive Mucho más activo Mucho más divertido al manejar También Antes que sigas, cuando dices mucho más divertido al manejar ¿A qué básicamente te estás refiriendo? Y me vas a entender Juan, justamente cuando estamos entrando en una curva y hacemos esa frenada Tan siquiera ponemos el guía hacia la izquierda o hacia la derecha Y la respuesta del vehículo es inmediata Eso lo hace más divertido Es instantáneo Espectacular Y eso yo sé que te va a encantar También se añadieron tres colores nuevos El color que estás viendo justamente detrás de mí Que es el color papaya El color python green Y el gentian blue Son los tres colores nuevos Como también se trae siete nuevos modelos de aros También se incrementaron los tamaños Desde el aros 19 al 20, 21 y hasta el 22 En el modelo GTS Hemos mejorado el sistema de suspensión Un poquito más agresivo a los amortiguadores nuevos Se permiten adaptarse a las diferentes condiciones de la carretera Lo que hace que el vehículo maneje mucho más fácil Mucho más suave en carretera Mucho más agresivo si es curvas También tenemos el Porsche Traction Management Que ya es estándar Y eso permite que active el torque o la fuerza de la parte trasera O la parte delantera donde sea necesario También el interior fue rediseñado Tenemos una consola central en cristal En vidrio Que se ve mucho más Atenue con el interior Mucho más moderno Y la palanca de cambios es más pequeña Lo que hace que es más deportiva Y la pantalla del ya conocido Porsche Communication Management Ahora es 10.9 pulgadas O sea es mucho más interactiva Mucho más visual Mucho más grande Las entradas de aire Perdón Las salidas de ventanillas de aire Están rediseñadas Están colocadas abajo de la pantalla Lo que Porsche busca es que El que esté manejando Disfrute el manejo sin preocuparse Por la contracción del vehículo Porque todo está accesible en los nuevos guías Tenemos el guía del 911 multifuncional Que ahora mientras estás manejando Te puedes enfocar en la carretera Y no tienes que sacar tus manos del volante Para poder cambiar la estación de radio Su volumen Cambiar la dirección del GPS O la navegación Que es a través de satelital En fin Se resaltó Lo que es la deportividad de estos vehículos Y su rendimiento Se ve más musculosa Más potente Y así sus motores Por ejemplo El modelo O De entrada Ahora tiene 261 caballos de fuerza Eso aumentó básicamente unos 20 caballos Y su aceleración ahora Es de 0 a 66 segundos Y alcanza un top speed de 144 millas Espectacular De verdad El modelo S Se optimizó los motores también Ahora es biturbo Eso incrementamos el caballaje Y su desempeño Y ahora El modelo GTS Que es quien mayor Tiene el incremento Aumentó 60 caballos de fuerza O sea ahora tiene 434 caballos de fuerza Es el modelo ahora Tope de la línea Ya que el modelo turbo Ahora es el GTS El más musculoso El más atleta Y con él Los nuevos interiores Que se llaman El GTS Communication Package Donde vamos a tener Las costuras Del color del vehículo Con los cinturones En fin Si está buscando Mayor deportividad Pues el modelo GTS Te brinda eso Ok Nos acabas de hablar Referente a los motores Ahora En cuanto a rendimiento Cuanto ella Ella rinde En cuanto a millas En consumo de gasolina En consumo de gasolina Cuanto es su rendimiento Pues mira Te está dando Eso va a depender mucho De como tu manejes Porque si la manejas tú Ah bueno Si la manejas hoy Pues va a dar menos Ahí estamos Ahí estamos claros Va a dar menos Mira Normalmente entre todos los modelos Macan Comenzando el modelo que tenemos Que es el modelo de entrada Estamos entre 19 millas A 25 millas por calón Sin embargo El nuevo modelo todavía no está disponible Porque recientemente ha sido lanzado Ok Pero si te puedo adelantar Que no va a haber mucho cambio en el consumo Lo que si cambiamos fue el desempeño O sea Vamos a tener más potencia Más deportividad Como llamamos aquí ¿Verdad? En la casa Más performance Y mantenemos el consumo de gasolina Bien similar O sea No va a haber mucho cambio Porque lo que estamos Optimizando los motores Para el desempeño Espectacular O sea Que a la hora de acelerar Es así Que prácticamente No va a haber ningún tipo de cambio En cuanto al consumo En gasolina Que ahora mismo Oye Eso hoy en día Eso es bien importante Con todo esto Que está sucediendo ahora mismo Esto So Que Bello Ok En cuanto al frenado Hablamos un poquito Sobre El frenado De este modelo Mira En Todo nuestro modelo Tiene los mejores Frenos de la industria Ok Por si se caracteriza Por su frenada Y siempre le ponemos Los frenos Al vehículo Acorde con su caballaje Eso está hecho Para frenar Cinco veces El caballaje del auto Para frenar Lo mismo en lo seco Que en lo mojado Y cuando estamos hablando De diferentes potencias De motor El modelo que comenzamos Con el modelo de entrada Pues el freno Es el diámetro Del cáliper Y del disco Es El cáliper Es cuatro pistones Y cuando hacemos El incremento En caballaje Como el modelo S Que ya estamos En los 375 caballos Ok Pues aumentamos El diámetro del disco Y aumentamos Los cáliper A seis pistones Wow Ok Y en el modelo GTS Pues lo que hacemos Es que tenemos Seis pistones Pero agrandamos El diámetro del disco Entonces ¿Qué hacemos? También le damos Al cliente La oportunidad De adquirir El nuevo freno Que es lo que llamamos El Porsche Ceramic Coded Que básicamente Es sumergido En un baño De cerámica Y te damos El freno De acero El freno De ceramic Coded Y el freno De cerámica El cliente Puede escoger El freno De acero Es standard O sea El cliente Puede escoger Entre otros dos Frenos Aunque el modelo GTS Ya te viene Con el Ceramic Coded Ok El cliente Puede escoger El tipo de freno Que desea Dependiendo Si es una persona Que le encanta Maximizar Su diversión En el día a día Y quiere una mejor frenada Pues mira Puedes incrementar El Ceramic Coded O si quieres Aún más Un poco más allá Puede ir A freno en cerámica Ok Perfecto Bien Hemos hablado Bastante bien Sobre En cuanto a performance Se refiere del modelo Ahora bien Los interiores De este modelo ¿Qué materiales Están hechos? ¿Sigue Porsche Con su mismo material? Sí Seguimos Seguimos utilizando Piel genuina Y cuando escogemos Que esta piel Sea con algún tipo De costura Como el modelo Que tenemos Que tiene una combinación De la costura Del color del exterior Al interior Y aún así Tenemos los cinturones En la combinación Del color del exterior En el interior Para darle un toque ¿Verdad? Distintivo De lo que es Porsche Estos asientos Son hechos a mano O sea Tienes una persona Que cose La costura completa En el color Que el cliente escoja Eso sí que yo Eso sí que no lo sabía Eso es hasta nuevo Para mí Sí Tenemos personas Hay unas personas Cosiendo El asiento Y la costura Que el cliente escoja Ya Espectacular En cuanto a tecnología Pues mira El cambio más drástico En la tecnología Para el 2022 Es que por primera vez El Apple CarPlay Es wireless Antes teníamos que conectarlo A través de un cable ¿Verdad? De USB O el cargador Y conectabas con tu O interactuabas Con tu celular Con el radio ¿Verdad? Con lo que llamamos El Porsche Communication Management El Apple CarPlay Ahora es wireless 2022 Eso es el mayor avance Que tenemos En tecnología También tenemos Por primera vez Que tenemos La asistencia De parqueo Por del lado Los autos Ahora Si escoges Escoge esa opción Porque no es estándar Es una opción Que el cliente escoge Puede ayudarte A estacionar tu auto O sea básicamente Se estaciona solo Eso es nuevo Eso me gustó Eso sí me gustó No he tenido la oportunidad De probarlo Porque es un Eso estaría interesante Es nuevo Es una tecnología nueva Y debido a por toda la pandemia Nos hemos viajado A hacer las pruebas como antes Y los autos que llegaron Casi todos están vendidos Es que hay una escasez Y al haber una escasez Correcto Ya estoy segura Que tienen que tener Un listado de personas Viene este modelo Sepárame lo que eso es mío Así que Eso es lo que está sucediendo Ahora mismo Wow De verdad Yo entiendo que espectacular Todo lo que nos has comentado Sobre este nuevo modelo Esto es 2022 2022 Correcto 2022 Así que ¿Qué más podemos hablar sobre él? Yo creo que ayer nos ha dicho Todo lo básicamente importante Así que Muchas gracias Orlando Gracias a ustedes De verdad Gracias a ti siempre Y de verdad Por apoyarnos Y viniendo para los similes Esta es tu casa Perfecto Ahora sí que así Ahora sí los dejo Mi gente Yo mientras tanto Sigo aquí Deleitándome con este modelito Ustedes Que sigan bien ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.